Bueno, Lucía, cuéntanos cómo se celebra el Día del Estudante y ya el inicio de la primavera. Y acá estamos en la plaza con Artesano. Bueno, una jornada donde se aprovecha de estar con amigos. Sí, y es mi cumpleaños hoy. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Qué mejor manera de pasarlo que en la plaza con este clima. Sí, tal cual. Bueno, qué tipo de música te gusta, qué es lo que viniste a buscar hoy. De todo un poco. No tengo un estilo de música que me guste. Me gustan todos. ¿La Utigram lo conocés? Sí, algunos temas. Primavera es quizás la estación más esperada, ¿no? ¿Por todos? ¿Te gusta? ¿La pasás bien? Sí, sí, me encanta, me encanta. ¿Celebrás el Día del Estudante? ¿Por qué estás estudiando? Justamente, contanos un poco sobre vos. Estoy estudiando maestra inicial en el 144, el profesorado. Y nada, me queda un año más. Bueno, contanos, ¿a qué vinieron a la plaza hoy? Vinimos a tomar un helado en Yuppie y a pasar el rato acá. Bueno, es el Día del Estudiante. ¿Cómo se festeja? Bien, acá estamos recorriendo. Fuimos a las heladerías. Bien. ¿Esperan escuchar algo de música hoy? Sí, más. No sabemos si nos vamos a quedar. Bueno, ¿cuántos años tienen? Dos. ¿Cómo se festeja este último año de primaria? Las remeras, que nos ensuciamos todos. Y la fiesta de egresados, la última. ¿Esperaban la primavera con ansiosas? Sí, bastante. Empezamos juntarnos también por la heladería Yuppie y de paso para festejar el Día del Estudiante. Bueno, ¿cómo lo vivís? ¿Por acá el Día de la Primavera y el Día del Estudiante? Con unos teres. Con unos teres para aprovechar el clima. Sí. Bueno, Leandro, ¿cómo se festeja el inicio de la primavera y el Día del Estudiante? Mates, masitas, facturas y compartir. Bueno, ¿con quiénes viniste a la plaza? Con los jóvenes de la iglesia. Bien. ¿Por qué elegiste la plaza hoy? Porque es un movimiento lindo que se hace, es cultural, es parte del emblema de Trenquelauken. Viene mucha gente y siempre terminan acá o en el parque municipal también. Lauti Graham, ¿lo conocías a este artista? ¿Te vas a quedar a verlo? Me quedo a ver para conocer, pero no, ni idea quién es. Bueno, ¿pero la música les gusta? Sí, sí, o sea, estamos abiertos a escuchar y ver la banda, cómo suena y todo. Analuz, contanos cómo se celebra hoy el inicio de la primavera y el Día del Estudiante. Súper feliz, contenta y sí, disfrutando con amigos de este hermoso día, porque nos tocó un día hermoso. Bueno, ¿con quiénes viniste hoy? ¿Se juntaron? ¿Fue el punto de encuentro hoy en la plaza? Sí, fue el punto de encuentro y nos juntamos con los chicos de la iglesia, unos amigazos, así que nada, contentos, felices. ¿Qué es lo más lindo de esta tarde, además de encontrarse con otros? Y ver caras nuevas, no sé, charlar, disfrutar, ver los artesanos que no se ven todos los días, nada, eso. ¿Vas a la música? ¿Te vas a quedar a ver las bandas? Me encanta, sí, sí, de buenas, sí. ¿Conocías a Lauti Graham? ¿Te vas a quedar? No, pero sí me voy a quedar a verlos, sí, sí. ¿A disfrutar un poco de música de otro lado? Sí, también. También acompañar las bandas locales, ¿no? ¿Conocés alguna de las que voy a tocar hoy? No, ni idea, no sé ni los nombres ni nada, pero sí me voy a quedar a disfrutar, sí. Feliz día, contanos un poco de vos, sos estudiante, contanos dónde estudias. Sí, estoy estudiando vía online en un instituto bíblico de Córdoba, y estoy estudiando vía online también en la Universidad FASTA, el tramo pedagógico, y nada, eso. ¿A qué viniste a la plaza hoy a festejar el Día del Estudiante, me imagino? Sí, también, a ver a un cantante también. Bueno, ¿con quién viniste? Con mi amiga. ¿A qué escuela vas? Contanos por qué hoy es tu día. Voy al anexo número 11. Bueno, ¿se celebra hoy con este clima? Aprovechar un poco. Sí, también. ¿Conocés a la Autigram? Sí. ¿Te vas a quedar a verlo hasta la noche? Sí. Maylen, contanos cómo se celebra el Día del Estudiante hoy. Bien, qué sé yo, bien. ¿Con quién viniste a la plaza? Con ella y con él, o sea, con la Kay. Bueno, ¿vinieron con mate, vinieron a disfrutar? Contanos un poco. Tenemos la mochila. Sí, la ven, la tenemos acá. Bueno, contanos cómo se celebra el Día del Estudiante, ¿a qué escuela van? Voy a la escuela 9 y el Día del Estudiante lo celebro re bien. ¿Me van a quedar a ver las bandas? ¿Eh? ¿Me van a quedar a ver las bandas? Sí, capaz. ¿Conocen a Lauti Graham, la estrella que hoy va a estar en Tranquilauque? Ella, la rompen. ¿Les gustan las canciones? Sí, un montón. Yo los reescucho siempre. Bueno, hoy va a ser entonces un lujo pararse arriba, al lado del escenario. Sí, obvio. También va a haber bandas locales. ¿Conocen alguna? No. No, no sabía. Sabía que venían, pero no, no sé quién.